No me llamas y te la pasas a escondidas Estoy pendiente noche y día el teléfono De este cuento misterioso no hay salida Una respuesta necesito por favor Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo Es que este gran amor es que no quiere ver unidos Que de mí te enamores, esto es solo lo que pido Por eso te escribí esta carta junto con Cupido A veces se sufre por la chica más hermosa Porque siempre te piensas cuando quieres a la rosa Mi alma a mí me dice que enfrenté la realidad Que de dos amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Regresa, me he llamado cuando quieras Si tú lo pides, yo te buscaré Te seguiré queriendo a mi manera Recuerda que fui tu primera vez Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Ya mi corazón no quiere amores desechables Luego quieres que te quiera así que tú me hables Cometes el error y tú me haces el culpable Y esta situación se me ha hecho vulnerable Por ti sufrí mi mente y mi alma pide la razón Por falta de tu amor estás sufriendo un corazón Ojalá terminemos con un fin y feliz Porque yo ya inventé mucho de mi amor en ti Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Sigue la poesía musical Ya tú sabes quién es hoy Fabi, Romi, con siete años Y ahora quién se ríe Macu Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!